¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola, hermano! ¡Oh, oh, oh, oh! Se acogó con una melina el hombre Se llama Dieguito el huello Está como espiando Pa' pegar la vuelta pa' el campo Como pa'l lado del lazo parece Vamos a ver lo que pasa Palabra de montar Enganchó grande Se volvió pa'l lado del lazo Se juntaron la iloma Se la gestó a hacer panel Ese campeón Colomé Lo volvió a cargar en la grupa Se llama Dieguito el huello Comenzó la grupa en la que habló ¡Aplausos! ¡Diego el huello! ¡Come jinete! ¡Siete vecinos de Saluso! ¡Come payador florea! El pico, el siete vecino Que pertenece a Saluso Y el jinete que le puso Tomó el coraje argentino La patria hasta acá se vino A observar la jineteada Sensacionales topadas En la carlota se ven Y Diego al huello también Que no le aflojó por nada Por Marcelo Martineco Y por su paisana estampa También por la baja pampa Que en la retina la tengo Pero estoy allá Cruzando la mirada A la reservada la tuerca De Eduardo Daño Que viene de ganar hace poquitos días Esta reservada Pero se ha encontrado Con el Tato Giglio Que este año estuvo por Catamarca Tanto me parece Voy a nombrar Las nuevas caballadas Que van a entrar en Jesús María En seguidita alguna ¡Sanio grande la tuerca! ¡Se puede sobre pique! ¡Se llama el Tato Giglio! ¡Le presentó la pelea! ¡La negua le mostró el penacho! ¡Se la cambió por los fierro el hombre! ¡Se llama el Tato Giglio! ¡Aplaudina! 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 ¡El Tato Giglio, señores! ¡De la provincia de Buenos Aires! ¡Le dio una vuelta a la tuerca! ¡A igualdad de honor y el Eduardo Daño! ¡Se va la vuelta de honor! Ya de un momento a otro ¡Hombre que anda en los potros Poniendo todo el valor ¡El Tato Giglio, señor! ¡Me levanta la autoestima! ¡Porque es bonegrinsa encima! ¡Cantarle será un helado! ¡Y representa ese pago Aquel que se amaba olima A los tiros Se va el chueco Ferreira Le agarró grande a la morena de Saluso Se juntaron a los dos El chueco le mira la cabeza Se va con Dios boca a una torrilla Le pasó la patativa en el viente Es el chueco Ferreira Le ganó a la morena de Saluso Buenas bandidas audicios Buenas julito Saluso Sí, Nicolás Membrieri La milonga corralera Es pa' cantarle a este criollo Que tira con todo el rollo Y es paisano de nevera Se llama la rana Viene ganando Pero ella ha tocado a Daniel Echepord De las armas Salió grande la obera Se callaron en marcha juntos Se le va a levantar Lo conozco a Daniel Se le va a levantar Sí, se le levantó La volvió a cargar en la rienda Se le va a levantar Daniel Echepord La rana compañero Provincia de Buenos Aires El jinete Provincia de Córdoba La reservada Que la rueda Me dispense Si levanto la voz alta Y el palador lo resalta Que el jinete Es bonaerense Cuando me levanta la mano Hugo Caranta El hombre que anda En un loguno Quisiendo Queriendo abrazar En esta oportunidad A los mellizos A Jorge A los amigos de Matorrales Y a toda la gente Señores Se va el Gaby Robera Rancorando señores Se puso de punta Martillo reservado Acá me tené de disco Me hizo a su bala De ocho púas Le viene Haciendo cinturos Jugando con la grupa Le echó a las caminadoras Y ahora Que lo cruzca la ilusión Para que siga cantando El bardo de roja Provincia de Buenos Aires Gaucho, Luciano, Martínez Ese era el Gaby Robera En ritmo de balsesito Yo le quisiera cantar Que lo hemos visto En tantos campos de jineteada Hoy lo encontramos En este suelo cordobese Reservado de la provincia De Buenos Aires Hombre cordobés Quebró el ala Del sombrero Como para salir a recorrer Y ya se cerraron Las del Chapúa Y salió loco Reservado Y se puso de punta Y se llamó Franco Barbieri Y acá me tenés Bueno, bueno, bueno ¿Qué va a hacer, compañero? Lo tengo a Luis Marquioni El hombre de la varilla Que tiempo atrás regresó Que había hecho un alto A la huella Ahí estamos, señores Palenque número 3 El Luis Marquioni Se cerraron Los de ocho púas Arraco Grande la reservada Se puso de punta El hombre que le viene Mostrando las patitas Las alturas de la rienda Ahí está, señores Los quiero acarrear, bueno Lo desapareció de la grupa Y hasta acá llegó, mi amor Palo número 1 Lo tengo al Diego Barbieri 2 al Silvestre Lecano Al 3 Renzo La rienda Nicolada Disculpe, compañero Cante, cante, cante Por la vieja tradición Palenque número 1 Está el Diego Barbieri Está la más amorra de Saluso Este jineteo Ahí desde el hermano de Franco También Atención que puede ser De loco Anda corriendo la sangre Gaucho en esta oportunidad En las venas de otro hombre Cuando corre el atador Gaucho Marcelo Saluso Me va a decir Que movió grande Y ahí está jineteando Y estos dos son de la varilla Y van a querer poner de pie Las carrotas Se vino la tantebillada Lo levantó Los ganchos grandes Bueno, bueno, bueno Larguenó Diego Barbieri La más amorra de Saluso Parece que salió re loca Me le hizo prender la gorra Aunque el hombre es de caballo No era 25 de mayo Y no comió más amorra Florear al potre y jinete Hoy entrará en el vente Todo mi sentirse aferra Lo que están viendo No es guerra Es lucha tradicional Por eso que cada cual Se defiende como pueda Y el paisanaje Esa rueda De aplauso De formas cordiales Salió Rensolariaba Señores Lo empacó Cerquita Se puso de putas Se volvió Sobre la pisada Ahí está jineteando El hombre de este suelo Bueno, bueno Bueno, Rensolariaga Siga cantando Nicolás Para presentar al palo 2 Este es el Rensolariaga Que nació por la Carlota Se sabe calzar las botas Y no se achica Por nada Lo tengo al silvestre El escaño El gitano A la caballada Marcelo Goat Me levantó tanto Polmo en la mano Me levantó El hubo carata El hombre Villa Rosario El hombre local Arrancó señores Y reservado Para esta oportunidad Hecha grande la camorra Veo que se quede Quedar estateado Por así le huele al peinacho Ahí está camorreándolo En las viendas El reservado Para adelante Cuando es tiempo Para el silvestre El escano El gitano De Marcelo Cubana El palo de Santa Lucía Pero allá se fue el gitano Por eso cantarle quiero El muchacho era el campero Con el revés Que en la mano Se llama Carlos Sánchez Es la mariposa De la marca De Tito Sanuso La abrazó con los vierros Se abrazó a Corcovia Grande Ahí está Tiene alma de ganador Mirá que tiro que le hizo por ahí Se viene grande Campana Carlos Sánchez En la mariposa de Sanuso La verdad La mariposa Se lo ha llevado En la huella La que viene En botella No es ave Siempre restosa El Enrique Onariaga Preparándose Y ha salido linda La ronda Ha salido linda La ronda Donde está La reservada El reservado El perezoso De Daño Salió Como manoteando El viento Al pico El hombre Le entró Echar las patas Muy prolijo No hace nada Que entre a pisar Cruzado Porque de sobrepique Le golpea A los viernes La paleta Campana He hecho una parada Por ahí Pero la alegría está Y festeja Este joven Quirete Que se llama Enrique Onariaga Está el festejo Del hombre Porque ha ganado Una pelea Y sabe Tengo la idea Que el público No se asombre De allá De Logroño Hombre nacido Allá en la tierra De los Ibotí De en Cere Radicada en Logroño Para toda la gente De allá De Tostado De Arrufó San Cristóbal Lo abaracó En los fierros Es el Pablo Rinaldo Hombre capaz Y capaz De echarse una tora Lo trae de pata suelta Vamos Rinaldo viejo Que te he visto Mariatona Me lo tiró Che venía Peleándolo A ti Zayacha Me falta Vamos a preparar La ambulancia Por prevención Vamos a ver Que dice Capatá de Campo El aplauso Che El aplauso El aplauso Venía con todo El coraje Paulito Rinaldo Un hermano Che Buen jinete Pero mejor amigo Cante el espallador Atención al informativo Oficial No viene más A la Carlota Vamos a gestionar Para que vuelva Pero así es El último informe Para Juancito Vamos Juancho Viejo Vamos Juancho Viejo El hombre de Paco La taba se llama Vamos a ver Que echa la taba Le entró a echar las patas Viva la patria Como dice Juancito Le entró a centrarre Los pingüelos Se le va haciendo cintura Pele a poner la vuelta Campana Bueno, bueno Gol Un abrazo a este criollo Dejar quisiera Porque es amigo mío Juan Pedernera Como pasear la reina Lo trata bien Y neteando a este criollo Anda también